¿Sabes qué? ¿Qué? Que han vingut los reyes. Ah, ¿sí? Sí, está bien. Ah, ¿qué hacen? El rey va a la... Sí, lo mejor están los reyes. ¿Qué pones? Aquesta ni te han vingut los reyes. ¡Va, Mireia! ¡Eh, va! ¡Mireia, va! ¡Corre, cómo quedan! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Ah, va, que no me lo vingut los reyes! ¡El más alto del año! ¡Ah, va, agafeu-se, agafeu-se, agafadets, como siempre! ¡Ah! ¡Vamos, me la pateeus! ¡Dios, me los cartís! ¡Hola, carra! ¡Tú vina! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya comenzo, eh! ¡No, cuideu! ¡Ahora, miquets, hola! ¡Qué manco! ¡Aquí es mío, aqué! ¡Ahora, que yo comencé a... ¡Uh, qué manco! ¡Va, va! ¡Yo, no! ¡Oh, miquets, es teo! ¡Ya! ¡Teniu un tirador, aquel! ¡Qué manco! ¡No, amistos! ¡Eh! ¡Oh, yo sé qué es, eso! ¡Mira, hi ha reacción! ¡Allá, ens hem de repos a Mama Sílvia! ¡Nomén n'hi ha una de Mama Sílvia! ¡A mí es toca! ¡Tú n'hi ha una de Mama Sílvia! ¡Tú n'hi ha una de Mama! ¡Oh, Uri! ¡Mira, no ho he assistit mai! ¡Aquí d'altres coses! ¡Ei, obriu una mitad de la lluvia! ¡Ai, que mona! ¡Adiós! ¡Adiós, Urián! ¡Adiós! ¡Adiós, Urián! ¡Adiós! ¡Oh, es una felicidad! ¡Qué ni! ¡Oh, mamá! ¡Qué! ¡Muy maco! ¡Mamá de Moly! ¡Ah, no es más! ¿Por qué me vas dir que no me vas a trobar en yo, esta patrón de la lluvia? ¡Moli! ¡Mamá de Moly! ¡Ay, que maca! ¡Aquí está tofada de la lluvia! ¡Es una genga! ¡Oh, qué problema, niña! ¡I esto qué es, Mama Sílvia! ¡Caça! ¡Pero, va, para, sisplau, eh! ¡Que no te vas a esperar el día! ¡Papá, para, no te vas a tener! ¡Papá, para, no te vas a abrir, ¿eh? ¡Papá, para, no te vas a parar! ¡Papá, no te vas a parar! ¡Papá, no te vas a parar! ¡Papá, para, 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 para... ¡Oh, qué maca! ¡Papá, que disfruta bien, porque no hay algo que más aquí! ¡Aquí está, es de Mauricio! ¡Es fantástico, Mami! ¡Es el carálo que me... ¡Papá, espera! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es ríjido! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Ey, están súper bien triados! ¡Mira! ¡Es la última moda de la Italia! ¡Mira, mira, qué maca! Mira, es para mi. ¿No te lo ases? Tengo un papel más largo, pero después la tuya es mejor. Tío, te sembles un tío fermo y todo. Sos un tío fermo, no os consigues, no. ¿Qué te parece? Los tiros fernos, Olivia, no son más que yo, pero que es donde han visto. Pero te vas a cruzar, eh? Hostia... Cuidado, me la cruzaré. Cuidado. Encara tengo un race, y una cosa que me regaló a Oriol el año pasado, que me la aguanto para estrenar. ¿Qué es? Es un olígrafo. Llega. Llega. Es un olígrafo. Es un olígrafo. Es un olígrafo. ¿Qué te parece? Si está bien, si... Bueno, yo te toco la caja de la caja de Dios, ¿sabía que es segala? ¿Qué, qué, me lo he escuchado? Eh, madre, mira, espera un foto. Posa'n tú. Mira. Hauríamos de poner mal y no pon la máquina aquí. Millor vas a servir el mío. Posa la cama aquí sobre. Posa una cama libre. ¿Qué? Posa una cama aquí sobre. Aquí... Aquí, aquí, aquí. Es un olígrafo. Solta, tí. Que están a hacer el teatro... Uy, eso es un olígrafo. Torna a la cama, mama. Nen, nen, ¿qué me voy a saber hacer yo? ¿Qué es esto? No. No, 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 no. Pues no. Toma'm, només no he idea lícabó. Home, tan tulita aquí de tot tu... Merstory. Però si eu no me'n pos la pel·les. Va, veus, noÉ How que et fa, foxeta. Ja se, pero sap yo que no so nah i competir. Hora, si te m'has picado... Lo ponla moltes de mires. Si v شيca d'けど looking de donne a esto, No trago el stop, eh? No trago el stop. Te digo Alfredo, sobre la luna. Que te chiqui una cosa marada. Que? Bueno, ya n'hi ha... Y los dián a ti. Bueno, ya n'hi ha... Y los dián a ti. Y los dián a ti. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que han vingut sus reis. Ah, sí? Sí, están de bien. Ah, ¿qué hacen? Sí, lo mejor están los reis. ¿Qué pones? Aquesta ni tan ha vingut el reis. Sí, va, Mireia. Sí, va. Mireia, guapa. Corre, com cada angus. Los violes de debajo. El va, que no me lo veis el reis. El va, que agafeu-se, que agafeu-se, que agafeu-se, que agafeu-se, com sempre. Ah. Ah. Vamos, Rafael. ¡Dios! 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 ¡Ya comenzo, eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora, amiguetso, ¡hola! ¡Qué manco, el quente es mío, ¿eh? ¡Ahora que yo comenzé a que quente! ¡Uuuh, qué manco! ¡Va, va, va! ¡Oh, no, el quente es teo! ¡Dios! ¿Tenéis un trinado aquel? No hemos visto. ¿Eh? Oh, ya sé qué es eso. Allá se me reposa mamá Sílvia. No ves ni una mamá Sílvia. No ves ni una mamá Sílvia. No ves ni una mamá. Oh, Uri. Mireia, no me has insistido nunca. He visto otras cosas. No, no, no. Todo cada día. Adiós, Urián. Adiós. Adiós. Oh, es una felicidad. Oh, mamá. ¿Qué? Muy maco. Ah, menos mal. ¿Por qué me vas decir que no me vas trobando yo? Mami. Ay, qué maca. Es una genga. Oh, qué problema. ¿Y esto qué es, mamá Sílvia? Casa. Espera, para, sisplau, ¿eh? Que me vas trobando yo. Sí, espontá. Papá, papá. ¿Qué? No está bien, papá. Papá, voy a subir. Papá, voy a subir. Papá, voy a subir. Papá, voy a subir. Oh, qué maco. Oh, qué tisúte. Porque no tenemos que irme aquí. Es un chás de Murillo, ¿eh? Es fantástico, mamá. Es un chás. Hola. Oh, qué maco. Oh, oh, oh. Hola. Es un chás de mentiras, ¿no? Es la última moda de Italia. Que amable. Mira, mira, que maca. Si, pero ya más mis... Que maca. Mira. Es para mí, ¿eh? Es el inicia. De verdad, ¿eh? Sí que me agrade. ¿ a lo más? No, no, no. Deixa, o qué. Deixa, lo que pasa después. No, no, no. No, 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 no. No os consiguis, no, no os sembles. Los tiros fernos, Olivia, no son más que yo, pero que os donan pístol. Pero me has de brusar, eh. Oye, tan que me la brusaré. Encara tinc un race y una cosa que me va arreglar a Oriol l'any passat que me la aguanto para estrenar. ¿Qué es? Es olígrafo. Es olígrafo. Es olígrafo. L'any passat, no, eh. Suposo que me n'hi ha venido, ¿a qué manera? Es como una vida caball. ¿Pero no t'has visto mirada en cara? ¿Sabes si está bien? Bueno, ya, ya te toco aubrir aquella taixa, ¿sabes ya que es sagrada? ¿Qué, qué, me voy a escuchar? Eh, madre, mira, espera un foto aquí. Posa't tu. Mira. Hauríem de posar normal i va posar a la màquina aquesta. Mira, ara vas a servir un més. Mira, posa'm la cama aquí sobre, posa'm la cama aquí sobre, posa'm la cama aquí sobre. ¿Qui? Això és tenso. Solta, tic. El teatre... Ui, no. Torna a posar a la cama, mama. Nen, nen, què m'havia sabut que jo? Tota, t'escolt. Escalfava més. Mama, jo te la pia, Luz, aquesta. Faita-la, tu no volia que mateixin animals? I coica com està? Jo que tenia poina, Mireia, el que dirà. Bueno, escolta, Mireia, ja està bé, eh. Va, passa. És la cua de fa, no? Doncs no, només n'he de jo, avui. Home, dones, ho diria, que és a tot tu. Però si jo no em poso, la peus. Va, veus en real el que et fa, polleta. Ja ho sé, però en sap jo que era una hipopatia. Oh, així també es pot posar. Pot posar de moltes minuts. Si anessis a dir això en un moment d'aquests, també va molt bé, eh. Jo que van a molt bé de preure. Jo així igual vaig posar a parlar a la plaça. No treu un stop. Eh? No treu l'estop. Fèiem el fred a sobre la nora. Què tens i quina cosa no agrada? Què? T'agrada això? I mira-te'l bé. Jo veuràs com és molt bo. Com no té cap cara ni res. Sí que t'ho fan... I a més a més noto un paquet. T'ho posen allà. Allò que t'ho posen tot el que... És que ja no sé on els tinc, eh. Potser tens amb alguna butxaca. Ja et sortiran. I si a vegades que no els tinguin amb alguna butxaca, t'han de rentar a veure amb una ronda. Jo amb aquest se'm recordo que vam anar a jugar a Villar a Escoach, no? I m'honestava perquè se'm ficava així. Va ser el moment. I em diu el Quim, em diu, és de veritat? Jo no sé si et poden. No sé si et poden. M'ha dit que no ho sé, no ho sé. Em vaig trobar alguna també. Aviam. I jo també. És en Cartier. Em poso a la finestra i començo a mirar i em saluden. I jo... Ah, una ronda! Perquè el que passa és que són models antics. Normalment els models no us ho van trobar. Per exemple, els ròlegs últim model no us trobes. Oh, no. Què no us ho pot? 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 Uix, que se'm deixant foca. Vigila que estigui caldant. I espany Chuck per mi. Vigila que estigui caldantfiction! ¿Dónde vas aguantar, Marc? Mira. Las dos bandas. El Marc hace caer de sol, pobre. ¿Puedes ver qué nombre? ¿Demán ya se lo va? Sí que haces un. ¿Como lo que está? Bueno. Sí que he sentido el gol. Yo acababa haciendo el menjador, siento. El menjador? ¿Qué has posado? Abans. Yo te me posaría las putas al mes.